La magistrada de la Sala de lo Penal, licenciada Rosa María Fortín, presentó su informe periodo 2006-2015 ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. José Óscar Armando Pineda Navas, magistrado de Salas, Medios de Comunicación y Personal Administrativo de la institución, en el cual destacó sus principales aportes y logros en la ejecución de proyectos como Unidad de Atención Integral a Víctimas, Violencia Intrafamiliar, Abuso Sexual y Maltrato Infantil, compuesta por unidades interinstitucionales, las cuales responden al Programa de Atención para Mejorar el Sistema de Justicia en El Salvador, Proyecto de Cámara GESEL, que cuenta con una habitación acondicionada para permitir la observación y grabación de las declaraciones, ya sea de testigos o víctimas menores de edad, oficinas de resolución alternas de conflictos en sede judicial, que mediante el uso de técnicas especiales facilitan una solución no violenta del conflicto a través de la mediación y conciliación. La magistrada también se ha destacado por impulsar el proyecto de restauración de los Centros de Atención al Usuario, Clínica de Atención a Víctimas en Crisis de Agresión Sexual, entre otros. Aporte de relevancia para el quehacer judicial, en el que permitió además la coordinación con las diferentes instituciones involucradas al sector justicia, para brindar un servicio de calidad comprometida siempre con la institución para una pronta y cumplida justicia. El Departamento de Prueba y Libertad Asistida, DEPLA, con su regional en San Vicente, fue inaugurada el pasado miércoles 24 de junio. Este departamento tiene como visión colaborar con los juzgados de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena en las tareas de control de las reglas de conducta referentes a forma sustitutiva de la ejecución de penas privativas de libertad, beneficios de la ejecución y sanciones penales que no impliquen privación de libertad. Esta es la novena sede del DEPLA, la cual pretende reorientar la carga laboral de forma equitativa para la distribución de casos, permitiendo el acceso a la justicia de los usuarios de los departamentos de Cuscatlán, La Paz, Cabañas y San Vicente, expedientes en procesos de beneficios procesales y penitenciarios. El DEPLA trabaja desde hace cuatro años con un sistema informático actualizado que contiene la base de datos de los asistidos, en el cual se registra la información del expediente del sujeto, los diferentes procesos que lleva a cabo el juzgado de vigilancia competente, el responsable y el tipo de delito, también periodo de prueba y utilidad pública dependiendo la infracción, reportes que permiten disminuir la mora judicial. Actualmente este sistema contabiliza un total de 70 mil asistidos. Este tipo de actividades se enmarca en la visión institucional de aportar a la población usuaria herramientas para el eficaz alcance de la justicia. La inauguración fue acompañada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. José Óscar Armando Pineda, la magistrada de la Sala de lo Penal, licenciada Rosa María Fortín, gerentes financieros y jurídicos de la Corte Suprema de Justicia, así como el jefe del DEPLA, a nivel nacional y autoridades locales. La magistrada de la Sala de lo Penal, licenciada Rosa María Fortín, como funcionaria, eslabón para la implementación de diferentes herramientas que puntean para nuestra institución, mejoras enmarcadas en modernización y acceso a la información, con el apoyo del presidente, Dr. José Óscar Armando Pineda Navas, dio por inaugurada la Cámara GESEL en el Centro Judicial de Hilo Vasco. La Cámara GESEL es utilizada para recibir las declaraciones de las víctimas o testigos, que los jueces consideran una situación de vulnerabilidad, así como también en los casos especiales donde las víctimas son menores de edad que han sufrido algún tipo de agresión sexual. Actividad que fue acompañada por la magistrada de la Sala de lo Penal, licenciada Rosa María Fortín, en el marco de su último acto público, principal promotora institucional de las garantías procesales, quien considera que este tipo de herramientas permite brindar condiciones necesarias para que las víctimas confronten al agresor. Este proyecto contó con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, evento en el que hubo participación de la Asamblea Legislativa, gerentes financieros y jurídicos de la Corte Suprema de Justicia. En esta semana, los miembros de la Mesa Judicial celebraron su reunión ordinaria en el Centro Judicial Dr. Ángel Góchez Castro, en Santa Ana, con el fin de tener un acercamiento con los funcionarios de la zona occidental, conocer sus inquietudes y aportaciones en temas de interés del demo judicial. Reunión que permitió la conformación de una comisión de seguimiento sobre restricciones activas a petición de la Dirección de Migración y Extranjería que tuvo el aval de la Presidencia y Gerencia Jurídica de la Corte Suprema de Justicia. Para enriquecer y actualizar los conocimientos entre los profesionales que desarrollan sus labores en escenas del delito, se llevó a cabo taller sobre delitos sexuales, dirigido a médicos forenses y personal técnico de laboratorio de la zona central, paracentral, oriental y occidental del país. El acercamiento permitió una interrelación para realizar los tipos de peritajes técnico-científico, los cuales son tomados como aporte en el proceso penal determinado. Taller desarrollado por el Instituto de Medicina Legal y la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia. La Red de Bibliotecas Judiciales de la Corte Suprema de Justicia celebró el Día del Abogado y Estudiante de Derecho con la ponencia, los recursos de apelación y casación, motivos en materia penal, actividad dirigida a profesionales del derecho, estudiantes y usuarios. La ponencia busca el fortalecimiento académico profesional del usuario mediante acciones interactivas que permitan la extensión cultural de una forma diferente a la tradicional. El acto fue presidido por el Dr. Óscar Humberto Luna, Gerente General de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, a través del Departamento de Reo Sin Sentencia, capacitó sobre Código Procesal Penal a personal jurídico a nivel nacional con el objetivo de dar a conocer nuevas temáticas en resoluciones de la Sala de lo Constitucional y Derecho Procesal Penal, además del procedimiento común de los procesos en cada una de las sedes judiciales, permitiéndoles verificar los cumplimientos de términos y plazos establecidos por la ley y sobre todo en qué momento incidir para que los procesos no se retrasen, brindando una respuesta rápida de forma eficiente y oportuna en cualquier proceso judicial.